hola blog este va a ser un vídeo un poco diferente de hecho mi idea es hacerlo en una sola toma sin hacer tantos cortes sin edición no tengo un guión preparado estoy como pensando mientras hablo y es que si te fijas aquí abajo en la barrita donde está el botón de suscribirse y los datos del canal vas a ver que ya llegamos a los 3000 suscriptores y 3000 de lo que pienses es un chorro quizá si lo comparamos con el youtube actual donde hay canales que en un año llegan a 100 mil o hasta el millón de suscriptores no es tanto pero para mí 3000 si es mucho porque cuando empecé este blog era más como un diario de lo que hacía de cómo entrenaba de lugares a las que iba con mis amigos de hecho si ves los primeros no sé 100 blogs no son como cosas muy interesantes son cosas más personales y creo que poco a poco fue evolucionando la verdad me sorprende mucho cada que veo que subo un vídeo y tiene 100 300 vistas 16 mil vistas como el 15 del maratón de la ciudad de méxico y es algo que me impacta el hecho de que algo que a mí me guste algo que yo creo algo que yo hago porque me gusta porque amo hacerlo le llega tanta gente y tanta gente le guste y me lo dicen en los comentarios mandan correos o mensajes al instagram o a la página de facebook algunos mandan mensajes y les mandan saludos a pancho pancho se los agradece también y vuelvo al punto de que es algo que me impresiona mucho y que me hace muy feliz como no tiene ni idea para que tengan un poco de contexto yo nunca fui como la persona popular o con muchos amigos sigo sin ser la persona con popular o con muchos amigos de hecho me con mi teléfono tiene no sé menos de 30 contactos guardados no interactuó con muchas personas y el hecho de crear algo y ver que ese algo le gusta a la gente y no sólo les gusta sino que también les es útil hay vídeos que hago sobre equipación sobre temas de correr que son vídeos prácticos y el ver que hay gente que comenta que le sirve o cuando hago un vídeo motivacional y veo que hay gente a la que le gusta el mensaje que doy o por ejemplo el vídeo que subí en la página de facebook sobre el suicidio sobre cómo yo viví este tema y el saber que todas estas cosas que a mí me gustan mucho que me apasionan que las hago porque me apasionan les sirven a otros es algo que me llena es algo que me complementa y me ha estado haciendo muy feliz es algo que me ayuda en tiempos malos como han sido estos últimos meses que han sido tan brillantes pero el poder producir algo que a la gente le guste y poder compartirlo con otros es muy bueno y me hace estar muy agradecido o sea no sólo por el hecho de que haya gente viendo y de alguna manera apreciando lo que yo lo que yo hago lo que yo creo y las cosas que me gustan pero también el hecho de que gracias a este canal gracias a pensar es que bueno tengo que sacar el blog he tenido experiencias muy padres he tenido acceso a cosas que a lo mejor de otra manera no hubiera tenido he conocido gente muy interesante y esa creo que es una de las cosas más valiosas que te puedo dejar el adonde te puede llevar intentar cosas nuevas el crear un proyecto el hacer algo porque amas hacerlo o sea yo cuando hice esto y aún lo sigo haciendo no por ser popular ni por ganar dinero con youtube porque youtube no paga mucho aunque no puedo hablar de eso sino lo hecho entera y meramente por pasión y han venido cosas muy buenas que yo no he buscado pero han venido a tra a partir de ello de hacer lo que amo y en lo que yo creo y de verdad a ti persona que dice y de verdad a ti persona que apretaste ese botón de suscribirse que activas esa notificación que cada que suba un nuevo vídeo entras y lo ves que comentas que me de mandas mensajes que le das like que te gusta lo que hago de verdad muchas gracias o sea me gustaría decirle a fernando de 15 años que en algún punto de su vida va a ser aceptado por las cosas que le gustan y creo que mi vida hubiera sido muy diferente si pudiera hacer eso pero creo que estoy en el punto exacto en ese punto en el que puedo ser yo mismo puedo hacer todo lo que me gusta o sea yo nunca me he detenido de hacer lo que me gusta y lo que amo por el que dirán pero el hecho en este punto de mi vida hacer lo que me gusta hacer lo que me apasiona hablar de ello y que le llegue a la gente y ser aceptado por eso es algo muy valioso que no había tenido otro momento y que ahorita me hace muy feliz en cuanto al futuro del canal va a seguir o sea obviamente esto es algo que me encanta cada vídeo si se dan cuenta tiene un intro diferente ahí la música siempre es diferente hay como mucho trabajo detrás de cada vídeo pensando en que sea diferente que no te acostumbres al mismo estilo porque a mí me encanta crear contenidos a un error de branding que yo cometo en el blog se puede decir así es que no tengo como un intro fijo como otros canales o programas porque no tengo una introducción fija porque no tengo una canción clave o elementos así que ayuden a la persona a conectarse identificar más fácil el canal porque a mí me gusta estar creando contenido de mil formas o sea estar buscando que si el timelapse que si la secuencia que si tengo que ir a grabar aquí que si tengo que grabar esto para los 15 20 segundos de una introducción y todo eso es puro trabajo que podría no hacerlo podría hacer una intro muy padre y usarla en todos los blogs pero me encanta y esa es la base de todo hacer lo que me gusta y ya me volvió a desviar del tema del vídeo ven eso es lo que pasa cuando no tengo un script ni como guías casi siempre tengo un pensamiento muy caótico y se vienen varias ideas y se empiezo a grabar así de corridito como que se vienen varias cosas y no tiene tanta coherencia el vídeo pero la idea de este vídeo es esa darles muchas gracias a los 3000 que están suscritos a los que día a día ven los vídeos a los que los comparten de repente veo en las estadísticas que me manda youtube que un vídeo fue compartido tantas veces y quizá yo no puedo ver la publicación de lo que lo de quien lo compartió pero bueno imagino que si compartes algo es porque te gusta y te sirvió y de verdad espero por el tiempo que siga haciendo este proyecto del blog no sé por cuánto tiempo lo siga haciendo pero espero de corazón cada vídeo que saque cada publicación que haya también a la página de facebook que no le quedó tan chido pero ahí vamos te pueda seguir sirviendo te ayude te aporte algo te rías no sé simplemente es un proyecto que empezó en mí que empezó para mí pero que poco a poco se ha ido transformando en algo que aporta a los demás y aunque no lo esperaba es algo que también es muy padre así que blog como dice el título y como dijo tony stark en avengers y endgame los amo tres mil y los que vengan los que se queden los que quiten su suscripción los que se agreguen de verdad muchas gracias por estar hasta aquí en este punto y espero continuar con ustedes y con las personas que vayan conociendo estos vídeos hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero te haya gustado de nuevo muchas gracias por tu suscripción yo sé que a lo mejor es un simple botón de suscribirse pero para mí significa mucho como ya lo expliqué al principio del vídeo yo me comprometo a seguir entregando contenido de la mejor calidad posible y ya voy a seguir porque si no no sé cuánto va a durar este vídeo y me voy a empezar a volver loco para editar yo soy fernando muñoz correa ya sabes que te puedes escribir aquí puedes seguirme en todas las redes sociales como fermings 92 nos vemos en una próxima aventura y recuerda no te asustes les avisamos de la merch del canal